Lo que pasa es que todo lo que hace el Barcelona va a estar mal visto. Entonces, haga lo que haga, va a estar, como dije antes, mirado con bajulupa, pero bueno, a nosotros no nos tenemos que importar. Yo pienso que nosotros tenemos que seguir a lo nuestro, no dejar influenciar las cosas negativas que vengan de afuera, porque sabemos cómo va esto, sabemos cómo circula eso, y siempre lo hacen las cosas intentando desestabilizar, intentando dañar. Entonces, tenemos que estar más fuertes que nunca. Sobre todo del exterior, del exterior es cuando más hay dudas, ¿no? Yo pienso que hace unos días nos hemos vacunado contra eso, para fortalecer la vacuna, ¿no? Y bueno, lo que venga de afuera no nos tienes que influenciar para nada. El Barcelona siempre es mirado con lupa. Entonces, como estamos acostumbrados a esto, que hablen, que hablen los que tengan boca y que escuchen los que tengan oído.